Y también le quiero comentar que el delantero Rogelio Funes Mori, al llegar a Monterrey, comentó de las críticas que ha recibido de la selección mexicana de fútbol. A las críticas siempre, siempre voy a ser criticado, siempre, y lo entiendo, porque el primer momento que quise estar en la selección, sabía que iba a ser así, sé convivir con la crítica, no es nada que me quita el sueño de seguir en la selección y voy a seguir siempre de la misma manera como lo he hecho en toda mi carrera, seguir adelante, seguir mejorando, seguir creciendo como jugador y como futbolista.